Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a mi compadre, mi carnal, Hugo Santos. Compadre, qué gustazo, güey. Ahí me tocó ser el coordinador, el encargado del camerino de Luis Miguel. Yo le dediqué varias... A Daisy. No, no, horas a ver la serie. Ah, yo pensé que Daisy... Me brincaba de producción, me brincaba de novia. No, no, no. Es que así es la vida del actor. ¿Qué es? O Dios me la puso, o es la tentación para chingarles el matrimonio a alguien. Es que lo que estás pensando, Dios dice que sí. En este momento la gente está googleando, así, viva la vi con clase 2006. 2006, sí, iba a ver quién era. Pero tuviste una relación donde, güey, estabas bien enamorado, compadre. Me iba a casar. Cuando tú me entrevistes, yo te platico de la mía, güey. Pero ahorita, aquí dice Fernando Lozano presenta.